Hoy 30 de agosto, hermanos y hermanas, tenemos la memoria de la primera santa de América Latina, Santa Rosa de Lima. Y recordemos hermanos y hermanas que los dominicanos y las dominicanas, los católicos y las católicas que peregrinamos en esta patria, tenemos la misión en este siglo XXI, nos quedan todavía 76 años, de darle santidad canónica a nuestra santa madre iglesia católica. No tenemos santos, santas en nuestra iglesia hermanos y hermanas, debemos darnos prisa, debemos buscar la santidad, buscar la santidad hermanos y hermanas. Y saber, saber que la radicalidad evangélica es el terreno fértil donde brota la santidad. Queremos ser santos, empeñémonos por vivir el evangelio de Jesús. Queremos ser santos y santas, empeñémonos, esforcémonos por vivir el evangelio de Jesús. La no violencia, la no violencia, hay que arrancarle la violencia, hay que arrancarle el corazón, perdón, esa violencia que tenemos, esa ira. Mateo 5, 22, no te encolerice con tu hermano, que en texto hay que meditarlo permanentemente, pedirle a Jesús que nos dé esa gracia de vivir lo que Él vivió y predicó. Y eso implica, hermanos y hermanas, que alguien me hace algo para que yo me encolerice. Hay que revestirse de la paciencia divina, hermanos y hermanas. Y aquí es donde insistimos en la vida sobrenatural. Porque un ser humano, en la naturaleza, en su ser natural, no es verdad que se va a quedar tranquilo, sosegado, cuando recibe una bofetada. Cuando alguien te escupe, cuando alguien te llena de improperio, tú necesitas otro nivel de vida que supere lo natural para tú vivir lo que Jesús predica. Necesito una gracia especial para tú poner la hoja en la mejilla, para tú no encolerizarte, no perder la paciencia, mantenerte en tu estado de santidad. Para llegar a la santidad, hermanos y hermanas, vivir el Evangelio de Jesús. Por eso nuestro fundador, San Francisco, llegó tan pronto, en 20 años, llegó a la cima de la santidad. San Francisco no quería otra regla. La regla para él, el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús. Y vivirlo en la iglesia católica. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros que hoy celebramos la memoria de esta gran santa peruana, Santa Rosa de Lima. Que ella interceda por nosotros, que ella nos motive, que ella nos inspire a alcanzar el estado de santidad. Y nosotros es lo que buscamos en nuestra escuelita, llegar al estado de santidad. Llegar a la conciencia de la esencia. Llegar a la conciencia de la esencia. A la conexión con nuestra existencia. Y a la certeza de nuestra esencia. Y a la certeza de nuestra esencia. A la certeza de nuestra esencia. Entonces, hermanos y hermanas, busquemos la santidad. Oremos y recordemos, hermanos y hermanas, que el tejereno fértil donde brota el árbol fecundo de la santidad, es el radicalismo evangélico. El amor como Jesús nos amó. Y que sintamos, hermanos y hermanas, que amamos al otro. Esto es un milagro. Yo recuerdo haber leído de dos grandes santos españoles. San Rafael Alnaiz, monje benedictino, cisterciense. Y la gran mística, Santa Teresa de Ávila. San Rafael Alnaiz era diabético. Sabemos que los diabéticos tienen su dificultad en la alimentación. Le da mucha hambre. Y el cocinero no le daba los alimentos adecuados al joven cisterciense. Lo maltrataba. Con palabras. Y de buena primera, el santo siente, pero un amor, un amor que el mismo se asombra, pero Dios mío. Y habla del milagro del amor. El milagro decía, el mismo decía, yo me asombro porque yo de verdad que amo a este hombre. De verdad que amo a este hermano, pero yo también soy consciente de que él me trata mal. Pero yo lo amo. Se asombra. Y habla del milagro del amor. Y lo mismo la gran Teresa de Ávila, algunas hermanas que la maltrataban de palabras. ¿Qué monje es este? ¿Qué tanta salidera? ¿Ya se perdió la clausura de la vida monástica? Se perdió con esta monja tan andaliega. Y la maltrataban con sus improperios. Pero otra vez el milagro, la santa se asombra. Pero que yo siento un amor por esta hermana que yo mismo no me explico porque de verdad, como diría Pablo, la conciencia no me engaña. Yo amo a esta hermana. Por eso, nuevamente, hermanos y hermanas, insistimos en la vida sobrenatural. El amor de Dios ha sido desgramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Solo revestidos, hermanos y hermanas, del Espíritu Santo que es el amor de Dios en nuestro corazón. Nosotros vamos a amar a los enemigos. Vamos a hacerle bien a aquellos que nos odian. Vamos a bendecir a aquellos que nos maldicen. Y vamos a rogar por aquello que nos calonia y nos persiguen. Revistámonos del Espíritu Santo para que lleguemos a la santidad viviendo en el amor. Que Santa Rosa de Lima interceda para que así sea la primera santa de América Latina. Que interceda para que tengamos santos y santas en este siglo XXI en nuestra amada patria donde comenzó la evangelización, la historia de la salvación en este nuevo mundo de América. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. ¡Gracias! Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu hijo amado, amén. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu hijo amado, amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. A imagen de Jesucristo, tu hijo amado, amén. 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 Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel. Para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Bendice el planeta Tierra Bendice a cada ser humano que lo habita Y acelera en nosotros la hora de la santidad De la iluminación, del despertar La hora de la conexión con nuestra esencia Amén Bendice Jesús a todos los gobernantes De las naciones Que gobiernen en favor de la paz De la unidad De la fraternidad universal De los hombres y mujeres Bendice Jesús a todos los niños y niñas Del universo humano Que nada ni nadie profane su conciencia Bendice Dios Señor Que la paz de Dios reine en el corazón de cada ser humano Amén Amén Bendice Jesús a todos los gobernantes Amén 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 Gracias por ver el video.